Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras una semana entera grindeando el oso negro de la reserva de Silver, buscando el famoso grid guam de oso negro que todavía no he encontrado, pese a haber abatido más de 160 animales de esa especie, os traigo los diferentes diamantes que se ha encontrado en la reserva. Y sin más preámbulo, comenzamos. Hemos llegado a la orilla del lago y vamos a mirar que aquí tenemos abrevaderos de derrendo y de ciervo búmulo. Mira, ahí vemos un derrendo, un nivel 3. Vamos a mirar, a ver si vemos alguno más. Mira, ahí tenemos una hembra. Vamos a ver, ahí tenemos un 5 media, un 5 media. Señores, tenemos un 5 media. Cogemos el 308, calibramos la distancia. Apuntamos y... Disparamos. Le hemos impactado el doble pulmón. Vamos a ver cómo cae ese animal, si ese animal ya está muerto. Vamos a ver si podemos ver algún otro. Han salido huyendo con el disparo. No nos ha dado tiempo a hacer un doble lance, así que vamos a... A recoger a nuestro animal. Ya estamos llegando a la zona. Nos hemos guiado por el GPS. Un poquito más adelante le decimos a Perrete que no lo busque. Vamos corriendo, no nos importa. Mira, hemos descubierto un abrevadero de visonte de la llanura. Y ya nos estamos acercando por el GPS. A Perrete, búscamelo. Hemos visto ya a la izquierda el impacto de la sangre. Y ya vemos el contorno del animal. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. 104,60. Madre mía, casi peso máximo. Pero es la máxima puntuación que he conseguido yo en un berrendo. Tenía otro también de 104,60 de hace bastante tiempo. Pero este tiene una cuerna preciosa. Lo vamos a disecar. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Así que seguimos brindeando oso y buscando más animales. Nos vamos acercando despacito a lo descansadero. Mira, ahí tenemos un bul. Mira, un 5, un 5, media. Un 5, media está costado. Así que cogemos nuestro rifle. Y se levanta. A ver, por mucho mejor. Y disparamos. Ya vemos cómo le cae la vida. Y ese animal está muerto. Vamos a ver. Cuando se apague el contorno. Significa que ya ha caído. Ya ha caído. Así que vamos a recogerlo. Venga, a Perrete, búscalo. Que aquí está un poquito oscuro. Que no nos parece a Guaroa. Pero no, estamos en silencio. Ya sale corriendo. Vemos el sangrado. Un sangrado medio alto. Y vamos a recoger a nuestro ciervo mulo. Nivel 5. Esperemos que no se untró. Tiene una cuerna bastante bonita. Ya vemos el contorno oceán. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Vamos a ver. Un diamante. 321,20. Una cuerna muy amplia. Muy abierta. Me gustan más cerraditas. Pero bueno. Os quiero decir que he estado grindeando toda esta semana. Me voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido. Como decía, he estado grindeando los osos. Y la mejor hora para encontrar los osos son en los lagos donde están bebiendo. Desde las 15.30 hasta las 21 horas. Desde luego hay algunos lagos que se pueden juntar hasta 10, 12 o 15 ejemplares de osos. Así que he estado grindeando. Y bueno. Ya veremos si sale bien el resultado. Y encontramos el grid one. He visto otros youtubers que han hecho lo mismo. Y lo han encontrado. Así que vamos a echar un vistazo. Y seguimos con la caza. Seguimos avanzando hacia el norte. Vamos a mirar y vemos un rebaño de berrendos. Nivel 3. Nivel 4. Fácil. Se van huyendo. Mira, tenemos un acostado. Un nivel 5 media. Este está acostadito. Así que vamos a aprovechar para hacer este lance. Apuntamos. Escuchamos un pavo. Y disparamos. Ese animal está muerto. Vamos a ver el pavo que estará por allí. A ver si lo localizo. No. No veo el pavo. Lo hemos escuchado. Así que vamos a recoger a nuestro berrendos. Vamos corriendo. Venga, apárate. Búscamelo. Puesto que el rebaño hemos visto que salía huyendo hacia allí. A ver la puntuación que tiene este nivel 5. Si es un diamante, sería el segundo que conseguimos aquí en esta reserva, en esta semana que estoy cazando. Ya vemos ahí el contorno. Vamos a ver. Efectivamente, un diamante. 103 puntos. Peso máximo. Pero qué cuerna más fea, por Dios. Vais a ver. Mira, la cuerna feísima. Sé que es un diamante, pero no, no lo voy a disecar, porque no es la cuerna tan fea. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido y seguimos con la caza. Estamos en dos cerbatillos. Bajamos desde el miradero hacia el lago. Mira, se nos pone de pie uno. Mira, un legendario, un legendario. Así que vamos a coger nuestro rifle. El animal sale andando. No tengo ángulo. Voy a llamarlo a ver. Le llamamos con el reclamo. A ver si no contestara. Sigue andando. Así que vamos a coger. Nada. A ver si aquí tengo mejor ambición. Nada. Lo vamos a poner de pie. No tengo práctica en ángulo. Voy a disparar. A ver. Se nos ha puesto de pie con el silbido. Y hemos aprovechado. Se la lima corriendo. Ya vemos cómo le baja. La vida. Ya está caído. Ha caído 0%. Ha caído. Y vamos a recogerlo. Como os decía. Estoy bajando desde el mirador que tengo en la tienda campaña. Hacia el lago. Puesto que aquí se ponen a beber. Entre las 15 y las 21 horas se ponen a beber los osos. Ya hay gran concentración de osos. Y vamos a ver si grindeando muchos conseguimos el Big One como le ha pasado a nuestro compañero Nozak. Lo ha hecho. Nada más un vídeo magnífico. Y otros youtubers que he estado viendo. Seguimos mirando con los prismáticos. Por si hubiera más animales. No vemos nada. Pues nada. Vamos a pegar una carrerita. Sin dejar de mirar. Mira allí vemos. Un macho. Nivel 4. Fácil. Que va corriendo allí para la zona del lago. Para beber. Y luego iremos a por él. Le decimos a Terrete que no lo busque. Terrete ya sale corriendo. Vemos ahí el sangrado. Madre mía. Nos hemos impactado en un órgano vital. Un sangrado medio. He visto la mancha que le hemos pegado. Justamente cuando hemos silbado se nos ha puesto de pie. Lo bueno que tiene el oso. Que se nos pone de pie. Y nos ofrece mejor blanco. Ya vemos ahí el contorno océano. Terrete nos está llamando. Y vamos a ver la puntuación de nuestro bichito. Nuestro oso. A ver que tenemos aquí. Que está escondido. Un diamante. 23 con 30. Le hemos dado en el hígado. Un poco más y fallamos. La verdad. La capa de pelo es nebrusco. Nos pone ahí. No es más bonito. Lo disecamos. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido abatido. Desde aquí arriba. Bajamos desde el mirador. Hacia el lago de los 12 abatidos. Y seguimos cazando. He escuchado ahí un pavo. A ver si lo localizo. Mira ahí tenemos un pavo. Un nivel 3. Voy a intentar hacer el enlace con el arco. Apuntamos. Medimos la distancia. Disparamos el primero. Le hemos dado. Se nos queda quieto. Voy a hacer otro disparo. Y le hemos dado. Le hemos dado los dos. No voy a disparar más. Porque voy a fastidiar. Os digo que estoy con el arco. Y la fecha de 300 gramos. Que es la ideal para animales de la clase 1. Así que vamos a ver la puntuación que nos arroja. Tenemos nuestro nivel 3. Un diamante. 4,60. Un diamante al gustito. Marrón claro. Muy bonito. Veis los dos impactos que hemos dado con la fecha. Así que... El color es bonito. Me gustaba más cuando había los albinos. Ya no aparecen albinos. Bueno. Disecamos nuestro animal. Os voy a poner el mapa. Y yo creo que voy a ir a montar el video. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.